Hola criaturitas humanas, como andan blancas palomitas y estamos aquí en un nuevo video Muchachos, en esta ocasión estamos jugando al Rebel Racing Y bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la temática, de lo que viene siendo las escaleras, los eventos de fusión, los clubes Vamos a hablar de todo un poco de lo que viene siendo este increíble juego De paso aclararles algunas dudas que ustedes tienen Cómo se fusiona un auto, todo eso Sé que todavía no han visto alguno de mis videos Porque en la mayoría explico algunas cosas Pero bueno, destrucción de Rebel muchachos Apenas entramos al juego y nos aparece destrucción de Rebel ¿Qué vamos a conseguir en destrucción de Rebel? En destrucción de Rebel vamos a obtener crédito de fusión de alguna marca de auto Eso nos va a ayudar a mejorar lo que viene siendo el auto Miren, en la tirada 2 dice que tenemos crédito de fusión de Ford, de BMW, Chevrolet y así sucesivamente con cada marca de auto que hay en el juego Si ustedes vieron uno de mis videos, yo me compré no sé cuántos autos Y bueno, como pueden ver Bueno, me parece que compré como 70 y algo en total Tenía en la cochera 70 y algo total de autos me parece Y bueno, como pueden ver tengo 18 18 autos, ¿por qué? Porque fusioné lo que viene siendo este Ford Este Ford, el que están viendo ahora en pantalla Lo fusioné, le conseguí una estrellita más Esto es lo que, eso aumenta el rango de PP Que sería la calidad del auto ¿Sí? Como pueden ver acá Tiene 1, 2, 3, 4, 5 Esperen, 1, 2, 3, 4, 5 Sí, 5 estrellas 5 estrellas tiene el auto Y la verdad es que miren lo rápido que es Miren ya lo rápido que es Y no está mejorado al 100% Miren lo rápido que es Todo lo que le agregan estos cositos Pero bueno Y yo me pongo a pensar ¿Será que un auto tiene Todos los autos tienen el mismo límite de velocidad? ¿O cada cual tiene su propio límite de velocidad? Eso es lo que me pongo a pensar yo Porque si no Solamente mejorás los autos que trae el juego Y ya está No necesitas tener auto Un auto, no sé Un auto muy bueno Como, no sé Vos decís Ah, tipo El mío va a ser más rápido que aquel Porque el mío llega hasta tal velocidad Por ejemplo, este Lamborghini Por ejemplo, este Lamborghini llega, no sé Hasta, no sé Hasta 600 kilómetros por hora No sé, qué sé yo Digo, nomás Y este Que tenemos todos Cuando nos da el juego Llega a los 400 kilómetros por hora No sé Una diferencia de 200 kilómetros Pero ¿Será de verdad eso? ¿Eso será de verdad? Porque la barrita que está acá arriba Tipo lo que te dice Del auto Es como que tiene un límite, ¿no? Y ese límite ¿Será para todos iguales? O sea, todos los autos Van a llegar a la misma velocidad Eso es algo que no entiendo tampoco Eso es algo que no entiendo Y me lo pongo a pensar Y digo No sé Porque para eso Mejoro los autos Que me da el juego Y listo Y los autos que me da la tienda Las cajas doradas Y todas estas cositas Solamente lo uso Como para Gastarlos Para fusionar un auto Pero No sé Yo te recomiendo Que te quedes Con todos los autos Que Tipo Que vos colecciones autos No te voy a decir Que Uses todos los autos Para fusionar No, no, no Coleccionalos Coleccionalos Si te gustan Hace poco me tocó Este Nissan Y lo colecciono Lo pude haber apretado Para fusionar Sí Pero dije No Lo voy a tener Lo voy a Me lo voy a quedar No lo voy a gastar ¿Por qué? Porque me lo sacan Y no voy a tener Suerte Para encontrarme otro Puedo tener la suerte De que me lo den de vuelta Pero En uno En un millón Por eso Quedate con los autos Que Tipo Si tenés dos autos Por ejemplo Tenés dos Ford Mustang Bueno Uno ponelo Pero el otro no Dejá el que mejor tengas Obviamente Después Los que No se repiten Guardatelos No hay necesidad De gastarlos Para la fusión Y bueno Esto es los créditos De fusión Por ejemplo Acá pueden ver Que A ver Voy a señalar En Lamborghini Yo tengo 75 créditos De fusión ¿Y cuánto necesitas Por un auto? Y lo que te pida Para fusionar Por ejemplo Yo me voy A mi auto Ford ¿No? Aprieto fusionar Y bueno Este es de categoría S Así que me van a pedir Un montón ¿Cuánto necesito? 800 créditos De fusión De Ford Yo tengo 45 Y bueno Tengo que conseguir Y una vez que consiga Todo eso Agarro los autos Y empiezo a Enllenar esta barrita Para poder fusionarlo Pero bueno Como ya dije Ustedes Usen los autos Que No se repitan Yo no voy a gastar Mi Bugatti Para Para fusionar este auto El Bugatti Me lo quiero quedar Usa lo que se Repitan No se Bueno Como pueden darse cuenta Completé Solamente Una estrella Pero bueno Y bueno Vamos a ver los créditos De fusiones Que nos dan A ver 2000 de dinero Pontine Pontine Crédito de fusión De Pontine Me dieron Ok Es un auto Que yo no uso Pero bueno Que queden por ahí Creo que los créditos De fusión No se pueden dar No se pueden regalar No se pueden hacer nada Eso es lo malo Que tiene el juego A ver Si el creador del juego Me está escuchando No creo que pase Pero bueno Pone para jugar Con tus amigos Por favor El juego va a crecer más Yo te lo aseguro Bueno A ver Acá tenemos un evento Esto es un evento Contra IA Esto no es una escalera Acá te van a dar Cinco cupones Cinco cupones Y vas a llegar Hasta la carrera cinco Después de esas cinco carreras Te van a cargar Cinco cupones más Y te vas a A la carrera número diez Y es que ganás Obviamente Cada cupón Cuesta una carrera Por ejemplo Vos estás en la primera carrera Y haces cuenta Vos tenés cinco cupones Estás en la primera carrera Perdiste cuatro veces La primera carrera Y ahí Es como que Te perdieron cuatro cupones Y cuando pases La carrera número uno Ahí recién Vas a tener que esperar De vuelta Para que se carguen Los cupones Ah también vi un comentario De cómo podían pasar Este Cómo ganarle a Ava Cómo ganar Las escaleras Y yo lo que Les recomiendo a ustedes Es que O Consigan un auto Que sea Más veloz Que el que tienen En qué me refiero Más veloz Que venga de fábrica Más veloz Para que se le haga Más fácil Yo pongo este No sé por qué Se pone Yo aprieto y pon Se pone nomás Pero Si mejoran el auto Este Este auto Este auto Sirve un montón Sirve un montón Bueno Yo no le gané Ava Con este Tengo que ser sincero Yo no le gané Ava Con este Yo le gané con un Bugatti Con mi Bugatti Pero como pueden darse cuenta Hay una diferencia Tremenda ya Porque el Ford Ya está fusionado Tengo que ver Qué es lo que pasa Cuando Se llena la barrita De velocidad Ah Lo de los clubes Yo estoy En este club Dos Fast Ross Relaced Y la verdad Es bueno Somos 30 de 30 Pero Si alguno Se quiere unir Amigos Yo les digo Que No sé Estén atentos Por las dudas Que Saquen a uno Que no es muy activo Y bueno Ustedes Si llegan a entrar Sean lo más activo Que puedan Ni que sea Un día Un día Juegan 8 carreras No sé Cuántas Puedan jugar Pero mínimo Hagan Un total de puntos Mil Dos mil puntos Para que El dueño del club Diga Ajá Lo voy a dejar Porque si pierdo Esos puntos Que él me dio Voy a caer mucho En los puntos Del club Después El club Entra Tipo Su función Es Cada mes Es cada mes Es un plazo De más o menos Un mes Y creo que No sé cuánto es Entre meses Que se vuelve a activar Pero no sé Es un corto periodo No es mucho tiempo Si La próxima temporada Comenzará pronto Y bueno Y bueno Y esto Es de quedar En el puesto Top 20 Para abajo Top 20 Hasta el top 1 Ahí ganas un auto Si Así que bueno No sé exactamente Cuando empieza La nueva temporada Pero bueno Ustedes Estén atentos Y Sean Rápidos Y no sé Y si no Se ponen en contacto Con el líder De lo que viene siendo El grupo Y arreglan Como pueden hacer Para pertenecer A ese mismo Si Así que bueno amigos Hasta acá Va a ser el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!